Los huertos del entorno minero de Riotinto son algo más que huertos. Así lo entiende al menos la iniciativa que ha lanzado la Diputación de Huelva de manos de la Asociación Matilde de esta localidad. Esta asociación pretende que los huertos de este entorno sean declarados lugar de interés etnográfico. Y es que es un lugar que merece la pena visitar y conocer su historia. Hablar de huertos en Riotinto, nosotros escuchamos huertos y pensamos todo en un bancal de tierra, pero allí los huertos tuvieron y cumplieron muchas otras funciones. Porque sin ellos, esa comunidad que allí se asentó habría tenido muy complicada la subsistencia en lo que es gran parte del siglo XX y bueno, hasta que ya comenzó el desarrollo, no solo allí en los años 60, sino bueno, era algo generalizado a nivel nacional. Estos huertos tradicionales constituían la principal forma de subsistencia de las familias mineras riotinteñas y por eso la Diputación reconoce la labor que se lleva a cabo para mantenerlos y darlos a conocer. Tenemos que encierra una cantidad de valores culturales y sociales que en este caso pueden representar un beneficio importante para toda la zona de la cuenca minera y también para la provincia de Huelva. La puesta en valor y el desarrollo etnográfico será muy importante para el desarrollo turístico de la zona y en especial para el barrio alto de la mesa. Ya teníamos allí el barrio de Bellavista que significaba, como decía al principio, todo lo que había supuesto el colonialismo minero, pero faltaba una parte que era la parte obrera, la vida cotidiana de los obreros, de los mineros que vivían en aquella época y que esta asociación está haciendo un trabajo incominable para recuperarlo. La asociación inauguró hace un año el Centro de Interpretación Etnológico Matilde Gallardo que funciona como sede de la asociación y que se ha convertido en una nueva apuesta cultural de la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!